No, mentiras, no, estamos firmando un comercial que después les contaremos. Muy emocionados porque va a quedar mucho bien. Tremendo. ¿Alguien que les quiere mandar un saludo, gente? Yo no me despierto sin mirar los stories de Simón, cada cosa que dice. Ay, gracias, marica. En serio, un filósofo de la vida, se viste increíble, me encantan los aretes. ¿Qué me copió de ti? Todo. Me faltan las gafas. Ahí está mi perro ambientando. Salude, salude. Eso, rico. Sin manos. Se embola todo. Don David, ¿tú crees que estas son horas de estar despierto? Ay, no. Estas no son horas de Dios. Estoy muriendo. Qué frío. Pero bueno, mientras esperamos. Bueno, muchachos, otra idéntica con la misma actitud así tal cual. Se ven hermosos, hermosas, divinos, divinos, espectaculares, otra, otra, otra. ¿Por qué es sin guácala? Ay, perdón. El juez está tan horrible. Ay, pase, ¿qué te pasa? Buena, buena, buena. Ay, esto es brutal. Buena, Sofí. Villa, mejora un poquito la sonrisa. No, mentira. Amigos míos, en esta fría mañana de grabación estoy acá con la señorita Nakabori y les quiero mostrar algo que yo hacía con mi papá cuando era pequeño, con Martín también, porque acá hay unas vías de un tren, vean esto. Entonces, vengan y les muestro esto que es bien divertido. Entonces, la vuelta es la siguiente. Primero, revisar muy bien que no venga un tren, pues porque chévere si uno no se muere. Y luego, llegar acá a las vías y coger monedas y empezar a ponerlas una sobre la otra. Y una vez uno tiene este pequeño arreglo, es básicamente esperar a que pase un tren y funda las monedas una con la otra. Y queda un arreglo bastante divertido. Entonces, vamos a ver cuándo pase. Toca esperar a que pase, no sé cuándo vaya a ser, pero en algún momento del día ojalá. Qué frío tan horrible. Bueno, llegamos acá con Papá Busca. No sabemos dónde están. ¿Están? A ver. Bueno, hay una que quedó simplemente triturada contra esto. Las otras cayeron, pero creo que vamos a ver cómo quedaron. No se fusionaron, pareciera. Amigos, el resultado es menos divertido de lo que pensé que iba a ser. No son con las monedas colombianas que se fusionan entre ellas, pero pues son monedas espichadas que están divertidas, supongo. Tocas lavarse las manos. Ya están limpias. Realmente lo que me pasó interesante es que las de 5 pesos. Perdieron su centro. Esta quedó súper planita. Están divertidas de colección, se podría decir. ¿Tú qué opinas, David? Sí, nunca había visto esto, ¿eh? Me gustó mucho. Vea. Vea.